Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Nos acaban de informar que un reconocido hombre del pueblo de Maimón, en Bonao, identificado como Pilo Pran Pran, falleció la noche de este domingo cuando recibió varias heridas de arma de fuego de un hombre sólo conocido como el rubio por problemas personales según se informó. Pilo Pran Pran como le conocían en el municipio de Maimón, era el propietario de la gallera Tabaco y Ron, una de las más conocidas de la zona. Luego de producirse el incidente en la zona conocida como Las Cuatro Esquinas, siendo el centro del pueblo, fue llevado a un centro de salud privado en Bonao, donde finalmente se dio a conocer la noticia de que éste ya no tenía signos vitales. En redes sociales, hay varias imágenes y fotos donde lo muestra tan sólo minutos antes del ataque celebrando y compartiendo con amigos cercanos. Además de una foto del supuesto atacante a quien sólo se le pudo identificar como el rubio. Por otro lado, nos llega una noticia de sucesos que está actualmente en desarrollo, tras producirse un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este domingo en la comunidad La Guama, en la entrada San Francisco de Macorís. Se habla de que en este evento accidental no hay víctimas mortales confirmadas, al tanto de que al menos 15 personas resultaron heridas debido al impacto entre un autobús de la ruta Santiago-Samaná y un carro Hyundai. Debido a la magnitud del suceso, el tránsito quedó completamente colapsado y congestionado, esto mientras los perjudicados estaban a la espera de unidades del sistema de emergencias del 911. Al lugar del hecho se presentó también una unidad del cuerpo de bomberos para atender la situación originada por causas aún no determinadas.